El Mundial de Brasil no tendrá o al portugués o al sueco entre sus figuras hacen de este duelo una carga de morbo impresionante. En el Estadio Danuz, los jugadores intentaban hacerse cargo de las responsabilidades en Real Madrid y en el PSG. Entonces, Portugal-Suecia partido de ida-repechaje. Meireles-Moutinho eludiendo a Isaacson y Isaacson-Gol-Gol-Gol. La definición de Moutinho que se va afuera. Lustig corriendo y mandando el centro. El Mander que intentaba pero también su intento se va afuera. Olson, El Mander, centro para Ibra que la deja pasar. Larsson no y Rui Patricio atento para decirle que no. Los últimos dos enfrentamientos oficiales entre Portugal y Suecia terminaron sin goles. Fueron camino a Sudáfrica 2010. Kahnström de tiro libre probaba para abrir el marcador pero no, tampoco. Mirá lo que fue el casting que hicieron. No, preciosa la... No, perdón. Alves es el que recibe. Alves, Isaacson que en el manotazo post y la noce salvando sobre la línea. Y Ronaza tirándose al piso, buscando ese gol tan importante en el repechaje del partido de ida. Colocando en despección 44 gritos para hacerle 7 con Portugal. Está solo a 3 de Pauleta, máximo goleador histórico. Probado otra vez de cabeza Cristiano, pero el travesaño le decía que no. Señoras y señores, final. Portugal toma ventaja 1-0 en la serie ante Suecia. La revancha y por ende definición del ganador de la clasificación se llevará a cabo el martes próximo en el Friends Arena. No, 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 no.